Música Acerca de como conseguir una licencia de BodyGrapid en tan solo 12 horas sin necesidad de pagar extensas sumas de dinero como C y que nos han comentado muchos esteticistas y muchos estudiantes que están pagando sumas, wow, 12 mil, 13 mil dólares, no es necesario Aquí vas a aprender con nosotros como obtener una licencia expendida por el GDPR, una licencia de talajase que te va a permitir a ti trabajar en un establecimiento o en tu casa porque esta licencia de hacer tratamientos reductores lo puedes hacer así Así que Carlos cuéntanos un poco como vamos a tener o cuéntanos a nuestro público Ahora, nosotros en Poscuán, en la clase que impartimos vamos a dar lo que es la parte práctica en lo que son las envolturas a nivel con plástico a nivel con las becas elásticas y terminamos con lo que son las vendas de yeso son envolturas que cuando los combinamos con otro tipo de tratamiento ya sea con una cavitación, una radiofrecuencia, un dipolacer, otras aparatologías vamos a obtener un resultado espectacular en reducción de medidas Ahora, el sistema para obtener la licencia es muy sencillo ustedes tienen que tener lo que es el Social Security para que el Estado de la Florida, el GDPR, pueda emitir la licencia Es fácil Es fácil, ¿qué vas a aprender haciendo este tratamiento? ¿Qué beneficios vas a obtener tú para obtener esta licencia? Bueno, vas a ser una profesional porque vas a aprender a usar pues en un ratito vas a aprender a usar nuestros productos que son magníficos en la línea corporal en Poscuán se divide en dos en la línea caliente y en la línea fría la línea caliente que implica lo que es el termoyel y el molding green va a ser para reducción, para emulsionar lo que es las adiposidades y la línea fría que es a través de CRIO y EL para reafirmar las dos en combinación y con una buena educación que es la que impartimos aquí vas a poder ser una gran profesional Son 12 horas el primer día, o bueno, las primeras horas vas a hacer toda la parte teórica te van a enseñar la parte legal, las reglas qué es lo que te permite hacer esta licencia qué es lo que no te permite hacer esta licencia qué es lo bueno que es hacer, qué es lo que no debes de hacer a quiénes sí, a quiénes no y sobre todo vas a poder combinar con diferentes aparatologías que bueno, esos otros cursos, otros seminarios que vamos impartiendo cómo trabajar un lipolaser, una cavitación corporal, radiofrecuencia corporal la maderoterapia, la criolipólisis, diferentes entonces tú vas ampliando tu menú por qué estar dependiendo de un trabajo, por qué estar dependiendo si todos los que venimos a este país es crecer y tener un gran sueño pues nosotros te damos la oportunidad para que tú te inicies en esto en la estética corporal así que en tus manos está hasta de donde quieres llegar llámanos, estamos localizados aquí en 9660 Sunset Drive Miami, Florida 33173 y los teléfonos 305-456-2590 305-456-2590 0-407-256-2510 2-1-0-4-5-5-5-8-3-5-4-7-5-9-4-5-0-5-0-7-5-0-9-7-5-0-7-5-0-8-n-l-6-0-7-5-1-7-5-1-7-7-6-7-6-0-8-7-0-7-6-6-0-8-8-7-0-8-7-0-8-0-7-6-0-8-7-5-7-7-7-S-2-7-6-7.